En sólo 15 minutos te enseño este platillo súper saludable con estas verduras que te va a quedar delicioso. Vamos a comenzar poniendo un poquito de aceite de oliva y ahí vamos a empezar a guisar nuestra carne. Es carne de res cortada en fajitas, en tiritas. Cuando ya soltó su jugo agregamos un poco de polvo de ajo, sal y pimienta y seguimos cocinando hasta que el juguito que suelta la carne se seque. Reservamos todo y en ese mismo sartén vamos a agregar un poquito más de aceite, pimiento y cebolla en lajas, cocinamos por un minuto, agregamos los champiñones en cuartos, cocinamos por otro minuto más, vainas de chicharro chino, cocinamos por dos minutos y por último el brócoli en floretes pequeños y cocinamos. Vamos a regresar aquí la carne. El chiste de las verduras es que queden súper crujientes, agregamos la carne, mezclamos muy bien, sazonamos con un poquito de soya y ya tenemos listo este delicioso platillo súper saludable y fácil, que lo disfrutes.